Hola Rewinners, hoy vamos a abrir este Codex Naturalis, un pequeño juego en lata que nos acaba de traer Maldito Games en español. El juego ha sido creado por Thomas Dupont y ilustrado increíblemente bien por Maxime Morin. Va de 2 a 4 jugadores, recomendado a partir de 7 años y de unos 25 minutos de duración. Como es un juego pequeñito de cartas, os enseñamos los componentes que trae y de paso aprendemos a jugar. Vamos a verlo. Bueno chicos, pues aquí tenemos este Codex Naturalis increíble, que pintaza tiene. Le he quitado también el plástico así para que lo veáis porque es que es una pasada. O sea, el detalle de los dibujitos, el color, como llama la atención, ese dorado, me parece espectacular. Voy a abrirlo, ahí está, y vemos qué es lo que trae. A ver, los componentes son poquitos, es un juego pequeñito, pero súper chulo. Primero nos encontramos las instrucciones, están en español y en portugués, y nada, bueno, pues la mitad del libreto para cada uno, pero ya os digo que es súper sencillo. Ahora os explico en un momentito cómo va el juego, cómo funciona. Luego tenemos las fichas, que simplemente son, vamos ahí, fichas de madera, pues para que sepamos cuál es el color de cada jugador, y la ficha negra, que solo hay una, que es para decir quién es el primer jugador. Ya está. Voy a abrir esto. Vale. Estas son las cartas, que como veis, son, bueno, pues, ya os digo, una pasada de chulas, ¿eh? Increíbles, todas ahí con su brillito. Bueno. La verdad es que son chulísimas. En cuatro colores, fundamentalmente, verde, azul, morado, y este así como, como marroncillo claro, ¿vale? Y luego estas que veis aquí son un poco diferentes, que tienen como un ribete, son de, de objetivo. Pero bueno, ahora, ahora os explico mejor cómo funciona cada una de estas cartas. Eh, hay un mazo, que son con cartas doradas por detrás, como este, que tienen ahí un doradito, y otro mazo, que no es así, no es dorado por detrás. Vamos a abrir esto. Bueno, estas todavía tienen dorado por detrás, pero veis, esta ya no. Bueno. Aquí tenemos cartas, más cartas, lo que veis en las esquinas son como recursos, y lo que veis ahí con, como con una banderola son los puntitos. Bueno, ¿veis? No sé, me parece súper bonito, ¿eh? Súper bonito. Vamos, esto es un juego para regalar. Flipante. Quedas como un señor. Además, nos trae un par de bolsitas, que bueno, pues será para guardar ahora las cartas, y nos trae un tablerito, un pequeño tablerito, para la puntuación de la partida, ¿no? Para ir siguiendo la puntuación. Este juego se va a 20 puntos. Cuando alguien pasa de 20 puntos, pues se termina esa ronda y se juega una ronda más. Y el que más puntos tenga, pues gana la partida. Sin más, como ya os estoy poniendo un poquito el antecedente de cómo funciona, venga, limpio esto, preparo como una simulación de partida y os enseño. Ya lo tenemos aquí preparado, un poquito así de cerca, para que lo veáis, y vemos cómo se hace el setup, y vemos cómo funciona. Es, ya os digo, muy sencillo. Básicamente, tenemos que separar las cartas en las cartas doradas. Aquí están barajadas una y dos a disposición de los jugadores. Las cartas de recursos, que son las que no son doradas por la parte trasera. Sacamos dos y aquí están a disposición de los jugadores. Las cartas de misión, que son, o las de objetivo, que son los objetivos, digamos, que están ahí perpetuamente para el final de la partida para todos los jugadores. Luego, a cada jugador se le da una cartita de esta. La puede poner por el lado que prefiera. Ves que aquí tengo cuatro espacios. Me da cuatro tipos de recursos. Aquí me da tres tipos de recursos, pero solo me deja dos espacios, ¿no? Entonces puedes elegir. Te colocas por una de las posiciones. Y te dan dos cartas de objetivo para el final de la partida. Vale, yo puedo decir, bueno, pues, esta, por cada tres recursos que tenga, de estos de hierbecilla, pues, me dará dos puntos. Bueno, pues, esta me la guardo para el final. La otra directamente se devolvería aquí, que en principio no tendremos por qué volver a utilizarlo. Muy bien. Ya os digo, esta guardada, ¿vale? La dejo por aquí separada. Y ahora, para empezar a jugar, nos dan una mano inicial. La mano inicial es de dos cartas de recursos y una carta de las doradas. Empezamos así. En el turno, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, básicamente, utilizar o tapar uno de los huecos que veis que están en las cuatro esquinas de la carta con otra carta, ¿no? Pues, por ejemplo, esta. Así. ¿Qué pasa? Esta carta realmente no podría jugarla porque las cartas que tienen aquí abajo estos simbolitos son los recursos que tienes que tener visibles para poder jugarla. Además, esta, por ejemplo, te da dos puntos por cada hueco que tapes. Con lo cual, si la hago así, me dará cuatro puntos. Así que suele ser interesante jugarla un poco más adelante. Pero, bueno, tengo estas otras dos cartas de recursos. Fijaos, no me interesan más. Me han salido los champiñones estos o lo que sea, pero realmente no me interesan para esa carta. Con lo cual, bueno, básicamente pondríamos uno. Yo qué sé. Pues, ponemos este, por ejemplo, aquí. Y a continuación, como hemos acabado nuestro turno porque hemos plantado carta, podríamos robar o una de estas, o una de estas, o una de aquí, o una de allí. Es decir, mazo de recursos, mazo brilli brilli o de las disponibles. Ya está. Bueno, pues, ¿qué puede ser interesante para nosotros? Tenemos un lobo, tenemos uno de estos. Fijaos, con un lobito más, pues casi, casi que hacíamos el apaño de esta nutria. Bueno, pues, venga, voy a cogerla. O incluso esta con otra mariposa. No sé, voy a coger esta. Vale, ya está. Como la cojo, se repone. Y aquí tenemos a los lobos que han salido, ¿vale? Sin más, vamos a ir colocando cartas, cada uno en su turno, siempre y cuando tengas los recursos suficientes. Si no te pide recursos, pues podrás colocarla. Imaginaos, por ejemplo, que esta puedo colocarla aquí, por ejemplo. Y me daría un puntito, que lo marco ya. Hay otras cartas, como esta, que daos cuenta, dos lobos y una hierba, ¿no? Imaginaos que aquí hay otro lobo. Yo podría taparlos, ¿vale? Ahora mismo los tengo visibles, los tendría visibles. Podría jugarla encima y decir, Mira, he tapado los dos lobos y la hierba. Entonces me da un punto por pergamino. Pergamino tengo uno, pues me daría un puntito. Bueno, pues así vamos a ir jugando, vamos a ir jugando, vamos a ir subiendo hasta que alguien llegue a 20. Cuando alguien llegue o supere a 20, lo que vamos a hacer va a ser terminar esa ronda. Y después de terminar esa ronda, vamos a hacer una ronda más. Llegaremos a donde lleguemos, a 26 puntos. Y cuando ya está todo finalizado, vamos a ver las veces que he conseguido este objetivo. Por ejemplo, tener una roja y luego dos colgando de abajo. Se imagina aquí una y otra de abajo, ¿vale? O si tengo tres lobos, por cada tres lobos me darán dos puntos. Entonces yo me iré sumando. Y por último, miraré mi objetivo secreto, que era por cada tres hierbecitas, dos puntos. Ya está, el que más puntuación tenga es el que se lleva la victoria. Y en caso de empate, el que más objetivos cumpla o el que más puntos tenga por objetivos. O sea, si consigues tres, cinco, siete, no sé, los que sean. Si el que más consiga por objetivos es el que se llevaría la victoria en desempate. Un juego precioso, súper pequeñito. Lo podéis jugar con cualquiera y es increíble. Me ha encantado. Bueno, a ver si os puedo subir una partidita pronto para que lo veáis. Venga, vamos despidiendo. Hasta aquí nuestro unboxing de Codex Naturalis de Maldito Games. Esperamos que os haya gustado, os haya sido útil. Y os haya dejado un poquito flipado este diseño increíble que tiene a mí. Que es que me encanta. Pero bueno, como siempre, darle al like al vídeo, suscribiros, dejad los comentarios, activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar ruin. ¡Suscríbete al canal!